hola que tal amigos estamos aquí en un nuevo capítulo con un niño dali de y estamos aquí en el siguiente capítulo vamos a jugar el capítulo que acá el molino conseguir todas las flores todos los si hoy tenemos que viento para atrás porque a veces los botones no me las de 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 Espera, espera. Perdón, perdón. Ya, listo. Me faltaban a mí. Ya no importa, yo voy, yo voy solito. Y vamos a... Ah, me acuerdo de eso ya. Ojalá que no haya más bugs. Esta ya no te gusta, ¿corres? Hazlo. No hay nada, ¿eh? Más rápido. Es que hay algo más ahí. Estás comiendo el piso. Acá el piso, el piso, cómetelo, cómetelo. Primero flor, ¿eh? Ah, sí. Yo como... Mira, yo puedo comer así. ¡Auxilio! Te voy a comer, mamá. Puedo llegar, puedo llegar. No, no puede llegar. Debe ver algo aquí. Voy. Voy a bajar. ¿Este bota bolitas? De lana. Uy, todo lo hacía. Ni se acuerda de nada. Esto. Jajaja. Ahí está, ahí está. Empieza a buscar algo ahí en medio. O arriba. Ahí está mi alana. ¡Ah! Tiene, tiene, tiene. Tiene que regresar porque... Ah, bueno. Desde que no ibas a bajar. Ahí está. Yo le di, yo le di. ¿Este bota bolita con el lado? Yo creo que lo ponemos todo. No habrá algo arriba. ¡Ya ve! Ya voy, ya voy. A mí me falta. A ver. Ya, grande, grande. Ya vamos. Perfecto. Acá hay algo. Muchos... ¿Qué más? Uy, desculpa, desculpa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pero eso fue. ¡Que suéltame a mí! Dice que voló. ¡No, mis molas! Aquí está, aquí está. ¡Oh! Fue horrible eso, eh. Gané una grande y perdí una grande, ¿sabes? Vamos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos y nos falta una flor, eh. Creo que está ahí, ¿no? A menos bajarlo de arriba. Debe estar acá adelante, debe estar acá adelante. Acá adelante. ¡Oh, ya no me mates! El doble, el doble. Mátalo, mátalo. Unos, dos, sí. 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 Ya está. Acá no hay nada. Sí, ya veo aquí, eh. La flor, la flor. La flor, Daniela, no sé. Ya vale. Hay que lanzar pelotas arriba. Pero yo no tengo ya... Lanzar es de bárbaros. Vamos. Vamos. Vamos ahí. A ese lado había algo. Al lado izquierdo. ¡Ah! ¿Por qué te apuraste? Ahora no sé si... Podemos regresar, eh. Deja de hablar, Daniela. Ya, ya, dale, dale, dale. Yo voy acá abajo. Muy rápido. ¡Ah! Hice una cabeza. ¡Pero suelta, todavía falta! Ya sé, ya sé. Sí. Y quieras agarrarme para tener petaños. Sí. Yo estoy agarrando. Venga. Ah, esta es la propiedad, ¿eh? Vamos. Gracias. ¡Ah! Ok, llegamos, llegamos. No, ahora que llegamos, eh. Yo también quiero. Ahora sí me igual me da, ¿no? Sí. Pero no me da tantas como tú. ¡Salde! Ahora sí salde. Nudecitas. Soy de las nudes. Eh, no tengo nada... ¿Qué tienes? Ah, uno. ¿Se ven? ¿Se ven a completarlo? No lo sé. ¡Salde! ¡Carazones! No. Me muero. Quiero ese pez. Peces voladores. No se puede jugar. El baile de ellos. ¡Oye! ¡Ah! ¿Por qué me comiste? Hasta cometí, sí, me comió esos peces. Ven, yo sí, jugo el café. Mira aquí. Ok. No tiene nada. No hay nada aquí tampoco, eh. Cómelos, cómelos, cómelos. Se falta de todo. Allá abajo hay un tubo, ¿por qué? ¿Por qué hay un tubo? Ah, ahí hay un tubo, ¿no? Está abajo. Voy a recuperarlo. No será por... ¡Rebotó! ¿En serio? Sí. ¡Uy! Llegué, eh. Casi no llego tampoco yo. Dejame. Ya, aquí hay... Hay que comer. Cuidados. Ajá. No, esto no es que hacerlo así. Oye, ¿qué haces? ¿Qué se hace así? ¡Ja, ja! ¡Rebotó! ¡Déjame comer! ¡Déjame volver! Bien, comiós todo. ¿Volver o comer? Estamos completos por ahora, eh. ¿Cómo vamos en flores? ¿Cómo vamos en flores? ¿Cómo vamos en flores? ¡Más tres! Estamos bien. ¡Ay, asóltame! ¡Ay, mis bolitas! Pues, vámonos. ¿Qué falta que no? ¿Tú no? ¡Oh! No creo que no haya nada aquí. Sáquese, sáquese. Ni siquiera me ayudaste ahí como todo malo. Yo anteriormente... ¡Oye! No quería alazárselo a él. ¿Te ayudo? ¡No! ¡Quítase una pelotita ahora! ¿Cómo vas a lanzar? ¡Abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me quita corazoncitos! ¿Qué me quita corazoncitos? No me hagas eso. Ya. ¿Yo lo comí o lo comiste? Sí, lo comí. Ya, vamos. Ya se olvidan de salvarlo. ¿Tu tubo? ¿No había nada de fondo? Qué raro. Si quiero volvemos. No se puede. ¡No puede! Hoy se volvieron corazoncitos, ¿viste? Sí. Los pies se volvieron corazoncitos. Ok. A mí va una pelota. ¡Ay! Los gatos son grandes, así que... Ya, 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 ya. Estás perdiendo todo ya. Ya está, vámonos. Lanzas. Aaaaaaaaaa. ¡Voy a morir! ¿No se quieren? úscar de tierra. ¡Ehh! ¡Es una! Me quita corazoncitos. Me quita corazoncitos. Japerron, vas a ver. Déjame bajarlo. Ahí está. Creo que sí me quita corazoncitos, eh. ¿Dónde están los tubitos? Eh... Creo que sea. Sí. Porque ya se quita. Hasta allá agarra todos los kistas. Lanza bien, lanza para arriba Falta bien que no vamos a ir Arriba de abrigo, hay que esperar a subir Vamos Vamos, tardas demasiado Estaba pidiendo comer corazones Bien Lo siento por que no te dejo Arriba hay algo, debajo también, mira Lo maté Yo voy a ir por arriba Ok, acá abajo hay algo, hay un tubito ahí, pero ¿y esto? Así es, así es, si no es para lanzar, ¿no? No se me tiró solo bien. ¡Me ha tragado! A mi casa. ¡Me está tragando! ¡Apúrate, se mueve! Uy, ¿cómo le di? Oye. Hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí, quiere comer eso, no quiere comer, ¿qué? Ok. ¿Quieres hacer que pegue rápido? Sí, 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 pero ¿qué? ¡Oye! Yo no tengo la culpa aquí, Dios. Y se muero. Ahí está con razón, ¿no? No. ¡Mira, Flor! Llegamos. ¿Y ese tipo? ¿Dónde salió? Ah, y cuando le damos aparece, mira. ¿Ves? Tienen que aparecer tres, ¿sabes? Jajaja, acá arriba, acá arriba hay algo ahí. ¡Oh! ¡Lana, ahí tenemos! Completo, completo, completo. ¿El Yoshi molino o qué? El Yoshi molino, el Yoshi giratorio, ese. Ahí está. Vamos. Uy, está bien. Ah, pero ya no me muergo. Cool. ¡Sálvate, sálvate, sálvate! Nadie me ha caído, no podía saltar. Ok. Un chumolino, eh. Pero ahora sí. Ah, llegué. ¡Oh, no! ¡Me llegó el pez! Pepe, pepe, ¿estamos completos? Faltaba una flor. Falta una flor. No hay que ver. Sí, sí, ya se ha terminado ya. La flor debe estar un poquito por ahí. Espérame, espinadito por aquí. De estar ahí, en esas cosas debe estar. Yo creo que sí. De estar escondido por acá arriba. No me comas a mí. Cómete, sepas. Ahí está. ¿Ves? ¡Hay tres flor! Y no estoy ahí, ya ves. ¡Sálvate tú! Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¡Sáqué! ¡Uno! Eso fue doble. Eso fue doble. Eso fue doble. Eso fue bueno, es todo bueno. Me gusta las manos de arriba, ¿eh? Yo apunté el de arriba siempre, porque están saltando. ¡Hola, bachas! Bien, vamos a la... Minifego. Super extra. Doble minifego extra. Y todo completo, ¿eh? Nos nombramos, ¿cuántos? ¿10 minutos? En este... En este nivel, ¿eh? Y todo completo, bien. Y así te bajó mucho. Vamos, nos faltaron sellos, pero no importa. Cuatro. Y ahora, ahora de jugar. ¿Sabes que los sellos valen oro? Eso es lanzar nomás, así que... Toma, toma, toma. No te voy a perder, ¿no? Porque no apuntó nada. ¿Qué decías? ¡Pesadía! ¡Oh! Yo no sé lo loca. No me interesa la vida. Por eso ya puede ser que ganes sin esta, ¿eh? Las Andes... Yo gané, ¿o tú? Yo gané. Es que maté más frutos que tú. Solo por eso. Vamos. Dale el molino, señor. ¿Pienser ahí? ¿Yoshi qué? ¡Yoshi Vaka! ¡Yoshi Vaka! ¡Yoshi Vaka! ¡Yoshi de granero! ¡Yoshi Vaka salió! ¡Yoshi Caballo! Es que de esta manera era una granjita. Pero voy a pasar de molinos, ¿eh? ¿Listo? El nuevo nivel es un tronco. Cámbete si vas a cambiarte de una vez para ir. Me voy a correr. Cámbete, Yoshi, si vas a cambiarte. ¡Ah, no! ¡Ah, manches! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yoshi se cambia! ¡Cóndela! Listo. Vamos al nivel. A ver. A ver. Sí, eso ya. Los niveles. ¿El encuentro de qué? No, gorro. El encuentro de Yoshi. No leí bien. Pero ahí te lo va a salir. El título sale aquí. El encuentro explosivo. Un encuentro explosivo. Hay que ir hacia atrás, ya sabes, la mecánica de... Hay que dejar de nuevo y sacar las vainas. Ahí soy yo. ¡Uff! Eso es una bomba. Es una bomba lanuda. Ok, parece que le doy. ¿Eso yo? ¡Uff! Oye, sí. ¡Mucho dinero! ¡Fuerte! El dinero... Ok, se acabó. El dinero es igual a dinero. Oiga, eso es que la linda. Deja que lanzara la bomba. No lo mates, que lance la bomba. Pues si no, lanza la bomba. Si no, no lanza la bomba. ¿Qué? El de Aré tiene que hacer la bomba. Esto me recuerda al... a Luis, eh... ¿Puedes comer la bomba? Ya, lánzale aquí. ¡Uh! ¡Te lo dije! Si no lanzas la bomba, moríamos, eh. Mira qué es eso. Espérate. ¿Qué? No, yo lo voy a hacer. ¡Yo lo haré! ¡Ja, ja, ja! Pero me quiero comer ese rojo. Estoy amriendo. ¡Oh! No tengo nada. ¡Ay! Yo tengo una ya. ¿Comparte o qué haces esto? Espérate. Te voy a dar una. ¿Por qué hay alguien allá arriba? ¿Dónde? Arriba, 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 arriba. ¡Llega, llega! Ahí llegó. Ahí está. Por fin. Dale. ¡Uh! El dinero... El dinero se tiene los... Lo que me dio el otro no es mí, eh. Espérate. ¿Esa no es de la bomba? No, creo que no. Sí, ya es de la bomba. Sí, ya es de la bomba. Ahí arriba, ahí llegó. ¡Pura trampa! ¡Llega! Ahí entra ahí. Está la fresa de la flor. No llegué. Bien. Dos flores... Ninguno, ¿sí? ¡Ah! ¡Uy! Casi corre, corre y corre. ¿Qué pedo? No hay nada aquí. No way. Vamos. Vamos. Una... Una... ¡Qué gacho! ¡Hasta acá! ¡Qué gacho eres! ¡Nada! ¡Qué raro, eh! ¿Qué tal? No tiene nada. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo fue yo ya? ¡Qué mareo! ¡Ya! Ni nada. Abajo hay cosas. ¡Mira, mira! ¡Boma! ¡Boma! ¡Dá! ¡Ahí está el amigo. Te decía yo qué raro. Por aquí, por aquí. Ay, petes conmato la de aquí. Buenísimo. Yo no fui el que reci... Uy, gráfico, errore, gráfico horrible, horrible, oye. Yo no fui el que sentí el daño. No tente, pete, pente. No hay nada. Así no. Es que estaba raro, estaba raro, parecía de que era otra cosa. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Ok, nos convertimos en... ¡Ah, gigantes! ¡Uy, sabía para atacar con la cola! ¡Nadie os hará de interponer sobre ti! Ok, ah, cosa, cosa, que era un ataque explosivo, ¿no? ¡Core! ¡Un gran! ¡Oh! ¡Es con tiempo, es con tiempo! ¡Vamos rápido! ¡Vamos de cuenta! ¡Písalos, písalos! ¡Bien, bien, bien! ¡Somos tan grandes que si fuera llegamos arriba! ¡Te gané, te gané! ¡Ja, ja! ¡Es el combo! ¡El combo, el combo! ¡Vamos, vamos! ¡Yo lo podré hacer! ¡Tú avanza, tú avanza! ¡Yo me quiero eso! ¡Vamos, vamos! ¡Uye, tú! ¡Te voy a pisar! ¡El dinero es dinero, güey! ¡Toma! ¡Toma, colazo! ¡Vamos a pisar eso! ¡Cuatro segundos! ¡Vamos! ¡Y llegamos! ¡No sé si está rayando feo, pero bueno! De hecho, casi podíamos perder en el anterior, ¿no? Sí, pero conseguimos al amiguito, al amiguito. Tenemos tres, nos falta una flor, ¿eh? ¿Dónde puede estar? Nos quedamos por todos lados, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¡Ah, solo lo agarré! Espera, nos faltan unas flores, ¿eh? ¡Ah, solo lo agarré! ¡Nos faltan unas flores! ¡No quiero regresar! ¡Ah! ¿Dónde sale esta bomba? ¡Eso, hombre, te pongo ya! ¡Ten cuidado! ¡Se paga en un ping! ¡Y no! ¡Que no devuelvo! ¡Ay! ¡Qué se muero! ¡Qué se muero! La bomba, la bomba, la bomba La bomba La bomba, la bomba, no solo la bomba ¿Lo ves? Sí Bueno, aquí no hay nada Ese lado debe ser Sí, no hay nada No había nada Habían dos tubos a los costados Ah, salían las bombas de ahí, ¿no? Quiero ver una bombita Hay bombas allá Es para arriba, creo No me lo puedo traslar Yo sí, yo sí me lo puedo traslar Vamos, vamos Hablo de las bombas Ah, sí, sí Yo creo que es por ahí Y sin querer la maté Eso debe ser, mira Aquí hay algo Nada No, es por la izquierda Hay que ir por la izquierda Este también es el original Hay que ir por la izquierda Debe haber algo por aquí Luego lo hago ¿Encontraste lo aquí? Ya sí Mira, mira, mira ¿Por qué lo voy a hacer? Hay que llevar la bomba hasta arriba Otra vez Pero acá está acá Pero acá está acá arriba Pero no puede bajar No Uy, qué bien, eh Sube, no puedo ir Sube, sube Bien, bien, bien Vamos Vamos, bien Vamos, bien Vamos, bien, vamos, bien Espérame, quieto Quiero jugar ¿Por qué me esperes? ¿Por qué no estamos en la boca? Ah, que ya, ya no estás Ay, yo quería Calle en la nube Ay, corazoncitos Qué gachos son conmigo Ah, vamos, vamos Espérate Bomba, pero necesitamos Bueno, sí Fue bueno Wow Ok, sube La lancé bien, pero la bote mal Arriba Bombas Abajo sale el S, el compañero Abajo está, abajo está, abajo está Sí, sí Pero sálvame Pfff 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 Ok, vamos por la flor Eh, sí Después se la creo Pfff Si yo tenía todas las ramas Tenía full vida Tengo una bomba Ya, pero tenías full vida, güey Pfff ¿Pero por qué me tra... O la bomba? Eh, no me traes la bomba Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Wow Por aquí, por aquí Pero salta No, tiene salta con la bomba Uh Bien Y necesito tu lengua Ok El olito me voy a hacer Sube Oh bueno, ya debe salir la pelota Y eso lo hizo No manches Hace muy gordo La flor debe salir más arriba Necesitamos comer también, eh No, sube La flor dónde está Necesitamos la flor también Necesitamos la flor también Necesitamos la flor más ¿Llegas? 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 Por aquí, por aquí, por aquí Aguanta la bomba Tiene que ser tan violento ¿Tú para qué te pones ahí? ¿Llegas? ¿Llegas? Sube Sube Sí Hay que buscar la flor Puede serla por este lado Puede serla esta, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahora sí Ahora tenemos una grande Sube Ya está Uno, dos Listo Llegarlo ¡Completo! Espérate No, no te vayas de ahí Creo que es la mejor bomba sin matarnos, ¿sabes? De repente podemos ir con la bomba, ¿sabes? Pero irás por arriba de todos los días Estamos completos, vámonos, vámonos Ay, no le di Tampoco todo No hay videojuego esta vez Miren, Yoshi, un Yoshi modelita Yoshi, Yoshi textiliano Yoshi Auca Y completamos aquí Y no hemos demorado mucho, ¿eh? Hemos hecho rápido este capítulo Un ratito Encuentro el principio completo Faltaron dos sellos Yo estaba por morirme de 5, 5 corazones Y bueno, aquí Espero que Saquemos un Yoshi leñador ¡Ahí están los sellitos! Ahí está con todo 100 paches de sellos Así que consigues sellos nuevos Vamos con los sellos Hemos subierto una insignia de poder ¡Nad más! Y se convierte en el Yoshi El Yoshi Shagai El Yoshi Shagai Mira su nariz es un Shagai Cambiatelo Y acabamos de capturar una vez Y sacamos el nivel ¿Qué dices eso? Es un puente de lana O algo así Y agua Supongo que se pone el agua Supongo así ¿Qué dice? Cala cangrejo Ah, cangrejo Cangrejo No, pero vamos a ver ¿Cuál es lo que le enseñan? Mejor denunciar como ¡Nyei! ¿Nyei? Ok Bueno, acá está acá Y ya vamos a ver este capítulo de Yoshi Wally World Espero que les haya gustado tanto como mi Y como ha dado Y así me olvido Si fue así Dejen un grandísimo like Que nos ayuda bastante Y un bonito comentario Aquí para comer algo Mira Y nos vemos en el próximo capítulo chicos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Eres el Shagai ahora! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!